Buenas tardes y bienvenidos al Museo del Oro del Banco de la República, con ocasión de una temporada de juegos de tablero de África y del mundo que tenemos en el Museo del Oro en estos tiempos, en el exploratorio del cuarto piso. Estamos invitando a todos a conocer estos juegos que nos hablan de las culturas del mundo y que nos hacen vivir la delicia que es la diversidad cultural. Pero la charla que nos reúne hoy es del gran experto en juegos que conocimos hace rato y con quien siempre habíamos tenido el proyecto de hacer una muestra de juegos así de deliciosa como la que ahora les estamos ofreciendo, Oscar Fajardo. Entonces, yo quería, si ustedes están de acuerdo, porque lo conozco poco ya que vive en el Valle, e entrevistarlo para que hagamos como introducción a esta conferencia, ¿quién es este loco? Es loco, les puedo decir, y es una persona que es aficionada a los juegos. ¿Desde cuándo y por qué, Oscar? Yo empecé con el ajedrez. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes. La invitación del Museo del Oro, muchas gracias. Para nosotros es muy importante. La Fundación Deportes Mentales, Andrés Munar, y yo aquí en Bogotá, estar con ustedes. Pues empecé con el ajedrez, aprendí muy tarde el ajedrez, como a los 12 años, y muy tarde en el sentido de los jugadores que quieren ser profesionales y hacer una carrera en el ajedrez, cada vez empiezan más jóvenes. Y en la Universidad del Valle participé en el equipo de la universidad, los universitarios donde se juegan cuatro jugadores por equipo, o se jugaba cuando se hacía de esa manera. Para ajedrez, por equipos. Por ajedrez, por equipos. Tuve un gran maestro de ajedrez, un buen maestro, Gonzalo Jaramillo. Ah, ya. Y entonces de esa manera sabía la importancia de los juegos como herramientas educativas, especialmente. Y usted estudió ingeniería eléctrica. Eléctrica, sí señor, en la Universidad del Valle. Eléctrica. Y por qué le picó el mosco de los juegos africanos y de los juegos asiáticos. Pues yo me gradué, pero no me dediqué a la carrera, me dediqué a asesorar proyectos académicos. Entonces, cuando dije voy a hacer mi propio proyecto, sabía de la existencia del GO, de la asistencia de la Gualé. Y en ese momento ya el internet entraba. Entonces, se podía investigar y fui profundizando y escogí ese como un proyecto de investigación y de vida. Y nos quiere contar dónde andaba en las últimas semanas y cómo fue que dejó a Colombia como el quinto país en el mundo en un juego que ninguno de ustedes conoce. Hacen torneo clásico, usando la analogía en el ajedrez, que clásico es de una hora y media o dos por jugador. Activo, que es 20, 25 minutos por jugador. Y blizz o rápidas, no rápidas le llaman ellos a la de 20, 25. Blizz, que es relámpago, un término alemán. Es de cinco minutos en ajedrez y en el Toguskuma la de siete, porque es ese juego que está allí, de dos filas con nueve hoyos en cada fila. ¿Cuántos fueron por Colombia a Kazajistán en esta vez? Está usted el único que fue. Hasta ahora solo nos han invitado a un jugador porque no tenemos nada. La buena noticia es que si ustedes vienen el otro viernes, ¿cuándo? No sé exactamente las fechas, creo que son 12 y 13. Si ustedes están atentos a la programación del Museo del Oro, Oscar, va a hacer un taller y ya vamos a tener a 40 personas expertas para que puedan ir a Kazajistán. A levantar ese reto de que Colombia es el sexto país del mundo en Toguskuma la que. O a Kirguistán el próximo año en el Mundial de Juegos Nómadas, que también me invitaron hace un año para jugar Toguskuma la que ellos le llaman Toguskorgol y Mangala. También lo tenemos aquí, un juego turco. En medio de una gran cantidad de juegos ancestrales, étnicos, que son de caballo, de tiro al arco, de lucha, tenían esos dos juegos de mesa, el Toguskorgol y el Mangala. Y el próximo año entiendo que van a hacer un juego en América como vienen haciendo en Europa y en Asia. Un campeonato. Porque este torneo de Toguskuma la es cada dos años, entonces existe la subdivisión por continentes y a pesar de que apenas somos tres países los que estamos asistiendo de América a ese evento, Antigua y Barbuda, Estados Unidos y Colombia. Los de Estados Unidos que fueron a Kirguistán hace un año van a invitar a Nueva York. Posiblemente ellos también van a divulgar más en estos países y posiblemente a un aumento en el cupo de Colombia. Entonces, es otro viaje que está ahí. Pues ya ven que para la… como un apoyo a la educación de Colombia, como un apoyo a la inteligencia de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos, y como un mensaje de la delicia que es la diversidad cultural de los pueblos, el Museo del Oro tiene esta temporada de juegos de tablero de África y del mundo y todos los juegos que ustedes encuentran en este momento en el museo están y estarán siempre en la página web del museo, tanto los tableros para imprimirlos como las instrucciones para imprimirlas y se van a poder jugar. Los dejo entonces con Óscar Fajardo y con una conferencia sobre esta maravilla de dejarse uno picar por el mosquito de los juegos de todas las culturas del mundo. Muchas gracias, señor Eduardo Londoño. Voy a estar por acá para poder pasar las diapositivas. Le hemos llamado así, Juegos Ancestrales, Ventanas a las Culturas del Mundo, porque los juegos son privilegiados para adentrarse en una cultura. Digamos que, obviamente, aprender el lenguaje, si queremos saber mucho el pensamiento chino, pues no hay como aprender el chino, pero esa es una puerta costosa de hacerla. Pero si aprendemos a jugar el Wei Qi, el Go, vamos a entender mucho sobre el pensamiento ancestral chino, vamos a poder hacer amigos jugando por internet, que posiblemente nos puedan invitar si representamos a Colombia en esos torneos, que también hay torneos internacionales de Go. Entonces, son ventanas en ese sentido, además de la alteridad. Eso lo vamos a desarrollar en la conferencia. Solamente quería introducir el título. Esta foto es de una exposición de juegos que hicimos, de juegos africanos en Cali. Esa es la sala de un colegio grande que hicieron en el sur de Cali, en el distrito de Agua Blanca. Se me olvidó ahorita el nombre. Y entonces tiene sala de exposición y allí estuvimos. Aquí presentamos cinco juegos, el Go, a la izquierda, arriba a la derecha, el Cianchi, el ajedrez chino, el Agualé en el centro, el Bao abajo a la derecha y a la izquierda, para que ustedes vean que también existen en juegos africanos de tres filas. Este se juega sobre todo en lo que llaman el cuerno de África, Etiopía, Djibouti, Eritrea, se llama Celus o Gabata y arriba un juego de dos por seis, que son muchas las variantes que se pueden jugar en el tablero dos por seis, no solo el Agualé, ese tablero parece un diseño de los Dogon, un pueblo muy interesante de Malí. Esta es, para que vean ustedes, una muestra de los juegos ancestrales, que realmente son cientos, porque son cientos por todo el África, son decenas de variantes de damas, las damas las vemos en el centro, aquí jugamos damas españolas, son cerca de diez los juegos ancestrales similares al ajedrez, o sea, hay ajedrez chino, ajedrez japonés, ajedrez coreano, ajedrez tailandés, ahí vemos a algunos de ellos, el Go está arriba a la izquierda, el juego oriental chino, que tanto los chinos, los coreanos y los japoneses lo reclaman como su juego nacional, en el sentido de que Japón lo cultivó durante siglos y lo dio a conocer a occidente, le llaman Igo y por eso nosotros lo conocemos como Go. Y los coreanos lo practican muchísimo, tienen hasta cadena de televisión dedicada 24 horas al Baduk, entonces también lo reconocen como, lo tienen como muy propio, muy ancestral. Allí hay otros, pero solamente era para ver cómo los tableros son. Aquí hay una lista de esos juegos que acabo de nombrar, abajo están las damas, más conocidas, pero existen otras también. Arriba tenemos al Agualeba, Ozongo, Mueso, Mangala, Palancushi, Togusco, Malá y Bailutlán, todos son de la familia de juegos de sembrar y contar, o juegos mancala que sobre todo son en África, pero también hay unos 100, de 50 a 100 por fuera de África, sobre todo en el sureste asiático y donde hubo diáspora africana, en el Caribe especialmente y ahí en Asia Central, como veíamos, el Togusco, Malá, o sea que no solamente se circunscribe a África, pero se piensa que el origen de los juegos viene de allí y algunos dicen, viene de Sumeria, de Caldea, pero es difícil por las pruebas arqueológicas de los juegos, cómo mantener un juego que se hace en la tierra o se hace en madera, mantenerlo siglos después, entonces son investigaciones que están todavía por arrojar más luces. Unas fotos para que tengamos como algo de contacto con estas culturas, miren ustedes que también existen mancalas muy grandes, este se juega en Namibia, se le llama Jus y juegan varias personas por lo general, por bandos, están jugando dos bandos, pero mueven en cada bando, como jugar piano a cuatro manos, algo así, véanlo allí, estos de la izquierda son de la familia Masai, que son varias etnias que se agrupan con ese término, señor. Pero miren que están jugando en un talero de madera, si no que a ellos les gusta, se sienten cómodos de esa manera, entonces están jugando en la tabla, también podrían estar jugando escalados en la tierra, como el de allí, que está en el cemento, ¿no? Mire usted que por ejemplo en el ajedrez, hay la historia, un mito de que lo, de un rey que, que su sabio lo ha creado, y así con el go, pero todo eso son mitos, realmente todos estos juegos ancestrales, son producto de, de la cultura, por decenas de, de generaciones, entre otras cosas, el origen de muchos de estos juegos africanos, es geomántico, de tableros adivinatorios, y a partir de los tableros adivinatorios, se va derivando un juego, unas reglas lógicas y un juego, entonces, no hay un autor, como tal, es toda una cultura, como el lenguaje. Los juegos realmente todos, la mayoría tienen un origen adivinatorio, ahora vamos a ver esa tabla, y vemos como el go y el ajedrez también, tienen ese origen. Esta foto es muy interesante, no sólo para ver la importancia, de los ancestros, de los mayores en África, sino porque ahí está un, un padre de la patria de Tanzania, Yulis Negerere, es el que está aquí a la izquierda, está, está, la foto dice en Swahili, que está con Muinji, lo que hicieron mucho los tanzanos, porque abandonó el poder, sin aferrarse a él, y pobre, se regresó a su pueblo, un pueblo llamado Butiama, y al frente está la esposa, mamá, yo no sé qué, no recuerdo, y al fondo está Muinji, el presidente que le siguió, que ese sí salió corrupto, pero, pero don Yulis Negerere, quedó, quedó por la recordación, de su patria. Acá tenemos una foto de Antigua y Barbuda, están jugando, dos jugadores de Agualé, que he tenido el privilegio de conocer en estos torneos, después les cuento un poco más, para ver cómo también los juegos son gran herramientas educativas, en la tele, esta es una foto de los videos que suben en YouTube, y en la televisión coreana, tenemos el juego del Chogi, cómo hacen una partida en vivo de Chogi, en Japón, el talero es el que está allá arriba a la derecha, talero en madera, sino que esta es una partida en vivo, que hacen cuando florecen los cerezos en primavera, entonces, alrededor de esto hay un campo de cerezos, los más de bellos, y un montículo, donde se sientan los espectadores, a ver la partida, eso es todo una parafernalia, también, y antes de llegar allá, recorren el pueblo, van marchando, eso tiene toda la puesta en escena, sí, y debe ser un plan turístico fabuloso para los japoneses especialmente, que aprecian el Chogi como su juego nacional, el Chogi y el Go, pero más el Chogi, más nacional, entonces vamos a desarrollar estos puntos, la tradición de los juegos ancestrales alrededor del mundo, la relevancia del juego y la lúdica en el desarrollo individual y social, son valiosas herramientas para el ejercicio de la alteridad, el carácter de deporte mental, y los otros dos, espero desarrollarlos con ustedes, los juegos Mancala como herramienta no educativa, y si les interesa el quinto, el último sexto, el crecimiento mundial de estos juegos de tablero, gracias a la tecnología informática e internet. Vamos a hablar sobre todo de los juegos de África y Asia, entonces por eso son los dos continentes que tienen muchos más juegos, también son los dos continentes de una gran diversidad cultural, los juegos en América son muy pocos, los que se conocen y son condados, arriba tenemos en la exposición, el Museo del Oro hizo dos juegos, el Patoli Azteca y el Puluc Maya, tienen un interés etnológico, y cultural, pero no son digamos grandes herramientas o disciplinas mentales, entonces pues digamos que por eso no se practican, es casi como un parqués, y el parqués hasta es superior de pronto a ellos, sobre todo es la importancia etnográfica, de cómo se jugaba, la base 5, la numeración azteca, a verlo cómo está reflejado en el juego, etcétera. Entonces vamos a hablar de tres juegos que están en África y en Asia, el juego Mancala de Sembrar y Contar, que son una familia de juegos, ya les decía, se caracterizan por ser hoyos alineados en filas, que se juega con elementos simples, semillas, semillas, conchas, piedritas, ahí don Eduardo está mostrando el Agualé, un talero de 2x6, esas son semillas, casalpina, con las que dan un gran sonido y muy buenas al tacto, el vaho de 4x8, tiene fama de ser el juego más complejo, y digo tiene fama porque yo lo juego, yo lo juego mucho, sino que como uno va a abarcar todos los juegos y saber que ese sí es el más complejo, pero pareciera que sí, se juega en Sancibar, la isla de Sancibar de Tanzania, y en Tanzania también, y en toda la zona de Swahili, que es en esa zona de África Oriental, Uganda, Tanzania, Kenia, Mozambique, pero especialmente en Tanzania y en Sancibar, en Sancibar hay 16 clubes de vaho, en la isla de Sancibar, que es una isla en el océano Índico, es más popular el vaho que el fútbol, y eso ya da mucho a decir, hay 16 clubes de vaho en una isla relativamente pequeña, en Asia hay diferentes variantes del ajedrez, ya les contaba, y el go es otro juego muy interesante, tenemos asociación de go, hay mundiales amateurs en Corea y en Japón, y ellos están haciendo un gran esfuerzo por divulgarlo a nivel mundial, y además es uno de los juegos reconocidos como deporte mental, junto con el ajedrez, el ajedrez chino, y las damas y el bridge, ahora tocaremos el punto de deporte, y hablaremos un poco más de eso, sino que más adelante cuando hablemos de alteridad, voy a hacer un paralelo entre esos tres juegos, que acabo de nombrar, la relevancia del juego en el desarrollo individual y social, aquí cito cuatro autores para mostrar cómo los juegos habían sido descuidados, por los psicólogos, por los antropólogos incluso, en general por los científicos de las ciencias humanas y sociales, hasta que llegaron estos señores, en 1894, Steve Wargulin, un director de un museo en Estados Unidos de antropología, hizo una investigación en África, y le llamó así, Mancala el Juego Nacional de África, lo hizo sobre todo en el norte de África, obviamente en inglés, todos esos cuatro libros, cuatro textos, o cinco con los dos de Murray, están escritos originalmente en inglés, y Steve Wargulin mostró, además hizo investigaciones en muchos juegos, él se dedicó a mostrar la importancia del juego como herramienta antropológica, para decir muchas cosas de los pueblos que investigaba, hizo investigación sobre los indios e indígenas norteamericanos, sobre los que llegaban a Estados Unidos, los chinos en San Francisco, los juegos que practicaban, esta investigación en África, y varios más que ahorita no recuerdo, son monografías que tiene este investigador, entonces a partir del trabajo que él hizo, los juegos se empezaron a conocer genéricamente, los juegos de sembrar y contar, como juegos Mancala, uno le puede decir a un africano, a un suahili que si juega Mancala y no sabe, porque Mancala no es un nombre, es un nombre genérico y además occidental, Mancala era el nombre de un juego en el norte de África, entiendo que la palabra es árabe y quiere decir transferir, las fichas se siembran, se transfieren, se distribuyen, y entonces por eso hay varios juegos que llaman así, Mancala, Mangala y con diferente escritura. El libro de Johan de Huizinga, Homo Ludens, vino a llenar un gran vacío en antropología, hasta que él hizo ese trabajo, los antropólogos no habían hecho realmente una serie muestra de la importancia del juego en la cultura y para el hombre, él comparó el Homo Ludens con el modo, el Homo Faber, el hombre que trabaja y mostraba cómo no solamente el hombre trabaja, sino que el juego es parte, el juego natural, en el hombre no solo es en los niños, sino en los adultos, tiene una gran importancia. Ese libro se cita casi que cualquiera que va a hacer un trabajo sobre juegos, obligado debe llegar a Huizinga. Otro, un libro posterior, el de Roger Carlos, Los Juegos y los Hombres, él hace una investigación sobre los diferentes tipos de juegos, juegos de azar, juegos de lo que llamamos ahora los deportes extremos, él lo clasifica, le da su espacio, los juegos de estrategia o de pensamiento, y es otro autor obligado. Y Harold Murray hizo un gran trabajo de investigación, patrocinado por un noble inglés, recorrió el mundo investigando la historia del ajedrez, y publicó en 1913 ese texto, y ya después, al final de los años, siguió investigando muchos juegos, y ya en su vejez publicó la historia de los juegos de talero distintos del ajedrez, que es un gran trabajo también de clasificación de todos estos juegos que hemos hablado, haciendo una visita o recopilando casi lo mayor posible en forma directa con nativos, pues, si no estaban en la región con nativos que conocían en Europa, de cómo eran esos juegos, hizo una gran clasificación. Entonces, todas estas investigaciones mostraban la importancia del juego, y pues obligado, digamos, acá en este espacio traer unos textos para que ustedes profundicen, pero digamos que no es necesario remontarnos a sus autores, para que reconozcamos la importancia de los juegos como herramienta educativa, recreativa, cultural y deportiva, pero el énfasis de esta charla es lo cultural, así que vamos a pasar un poco de largo sobre estos puntos, a menos de que queramos, ustedes quieran que volvamos a ellos, sobre lo educativo, recreativo de los juegos. Este es el punto, digamos, de por qué además son ventanas a las culturas, no solamente porque nos permiten hacer amistad, no solamente porque tenemos un objeto de un pueblo en particular, con unas determinadas reglas, sino que en ese paralelo que vamos a hacer a continuación, del go, el bao y el ajedrez, vamos a poder ver cómo hay tres pensamientos muy diferentes en cada uno de esos juegos y meterse a jugarlos y a ser buenos en ellos nos obliga a salirnos de nuestra tradición lógica, o sea, yo como ajedrecista cuando aprendí a jugar go, me costó mucho trabajo, no solamente porque, digamos, la experiencia que ya tenía en ajedrez no me servía mucho, sino porque es otra lógica, porque la lógica del ajedrez es una lógica de dominación, de ir apretando al otro y dominar el espacio de una cierta manera y el go obliga a pensar de otra forma donde hay una convivencia y donde solo se necesita ganar por un punto. Entonces, eso ya es otra forma de pensar y el agualé es otra también porque allí no hay un espacio, las fichas están, el bao especialmente, las fichas están rotando por el tablero, cambian dramáticamente, no tienen color, no pertenece a ningún jugador, entonces es otra lógica, vamos a verla en esta tabla. ¿Leyeron lo que decía allí? Bueno. Este cuadro está dividido en dos, acá y aquí, pero pues no vamos a desarrollarlo todo, sino solamente es un ejercicio que hice que si ustedes quieren, se los pueden enviar al correo electrónico, no sé si ustedes han pasado una lista con correo electrónico y se los… Ah, en YouTube, bueno, pero si ustedes habría que verlo más directo. Ahí hay un… Gracias. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se llama un paralelo de tres? Estos son tres que están comparados para mostrar, digamos, esa diferencia. El bao es de África, pero especialmente de los pueblos bantúes, no me meto allí porque aquí hay unos expertos en África y mejor que ahora nos cuenten si de pronto los pueblos bantúes. De verdad, estoy muy contento que esté aquí María Isabel Mena, el señor Arturo Grueso, que son dos referentes muy importantes de la educación y de los pueblos afrodescendientes. Ahora ojalá nos compartan en que lo que nos contaban, de que están en África en la escuela el viernes y el sábado. Ahora de pronto le hacemos más publicidad a eso. El bao es el juego de la familia Mancala, que como les decía son cerca de unos 300, de pronto más cerca de 400, entre 300 y 400, el suahili africano, el go chino, pero del lejano oriente porque ese pensamiento chino abarca mucho de pueblos alrededor, no solamente Corea, Japón, tienen esa influencia china, sino otros pueblos allí, otros países. Y el ajedrez, que es un de europeo, se originó en la India, también tiene raíces en China, pero las reglas actuales se conformaron en España, en Italia, alrededor de, al finalizar el siglo XV, la época de la reina Isabel. Aunque unas reglas adicionales también vinieron después. Bueno, ya dijimos eso. Entonces, yo planteo que esto no solamente es mío, esto también es de un investigador muy importante sobre China, un filósofo actual que estuvo hasta este año en Cali y aquí en Bogotá por el año del colombo francés. François Julien. François Julien tiene unos libros muy interesantes, él juega a la China, él se puso un proyecto, un tema de investigación de Foucault que era pensar lo impensado. Entonces, ¿cómo pensar lo impensado? ¿Cómo pensar las categorías filosóficas? Si está dentro de, si se está dentro del pensamiento occidental, entonces hay que salirse de él para poder pensarlas y llegó a la conclusión que lo mejor era irse para China porque los demás pueblos que tenían una tradición escrita estaban relacionados con Occidente, los judíos, los árabes, entonces los chinos sí eran completamente diferentes. Se fue a la China y ha producido unos grandes textos, hay un texto muy importante de estrategia que se lo recomiendo pero tiene muchos recomendables que es tratado de la eficacia. Hay otro de un maestro no tiene ideas y otro sobre las transformaciones silenciosas que están muy relacionados. Entonces, él plantea que el pensamiento chino es agrícola, miles de años de agricultura china lo conformaron como un pueblo agrícola donde uno, donde el pensamiento eficaz no es jalar la mata para que crezca más rápido, hay que dejarla que crezca naturalmente, lo único que puede hacer el agricultor es regarla y abonarla y quitarle la maleza pero no puede forzarla, hay que dejar que la naturaleza apere. Entonces, esa se la aprendí a él y el occidente obviamente es el pastor, el pastor occidente, el cristianismo digamos el que define occidente y miren ustedes la imagen del pastor y su rebaño, de Jesús como pastor y además miren ustedes que el ajedrez hay que hacer un recorrido, hay que cuidarse del lobo, del contrario que acecha y hay que vigilar las propias ovejas digamos que serían los peones, las fichas, entonces ese me parece a mí que es y el vaho, lástima que estamos hablando de juego que ustedes no conocen y espero que vengan a los talleres, el vaho se podría ver como lo digo más adelante acá donde la imagen es el cazador tensando la flecha está por acá no el cazador con el arco tensando apuntando a su presa esa es la imagen estratégica de la acechanza y eso es porque hay una regla una regla que es la caza que uno puede ir llenando no está obligado a vaciar como los otros hoyos y lo libera en el momento en que en que quiera pero si no lo libera a tiempo ya después no causa tan buen efecto y a veces se ve obligado a liberarlo antes por la presión que le hace el contrario pero entonces es como como apuntarle a la presa y además se trata de cazar y no ser cazado un cazador no solamente es cazador porque cace presas lo dice un texto también que aporta mucho al pensamiento del cazador que son los de Carlos Castaneda el cazador es cazador porque no es presa y eso se trata también el vago entonces por eso digo yo que está el pensamiento paradigmático del cazador y si lo queremos ver un poco también y ya sería más polémico sobre cómo África siendo la cuna de la humanidad y pues digamos que en esos tres oficios paradigmáticos el ser cazador fue primero ser agricultor viene después que después los más antiguos son los de oriente y ser pastor y domesticador viene de último entonces es otra manera digamos de encontrar eso el objetivo del juego global el go es un juego holístico se gana por el territorio al final de la partida el que más tenga piedras rodea el que más tenga terrenos rodeados es el que gana entonces es un objetivo global objetivo localizado el ajedrez porque hay que darle mate a una ficha y el objetivo en el en el vago es no es ninguno de los dos entonces no encontré un mejor término que difuminado porque porque no está localizado ni es global sino que en ese caso es dejar una fila al contrario vacía no encontré mejor término pero digamos que está en el ambiente es un objetivo ambiental podría ser otro término se juega con semillas piedras piezas eso podría darnos pie a decir más cosas pero dejémoslo ahí miren ustedes el origen del tablero gemántico astrológico y mandala geomántico lo que les decía que es la geomancia es una es un sistema adivinatorio basado en una generación hay un sistema de producir al azar una situación como tirar las conchas los huesos ¿sí? y hay una lectura que se le hace a esa a esa producto del azar me parece que aquí está el maestro del IFA bueno entonces mejor yo dejo ahí si usted nos cuenta ahora que es el IFA si quiere ese es un sistema adivinatorio muy importante y además en este caso es todo un sistema de creencia del maestro Arturo Grueso que si quiere ahora nos comparte un poco más astrológico porque el Go es un es un juego que se juega en un tablero de 19 por 19 si ustedes multiplican eso da 361 el antiguo calendario chino era de 360 días entonces podríamos ver como la tierra en el centro y 360 días un tablero cuadrado como era la concepción del mundo chino la tierra cuadrada y si sumamos los los bordes del tablero la ¿cómo se llaman? la periferia la no señor la no, no, no no el diámetro sino cuando el perímetro el perímetro la palabra el perímetro del tablero 19 más 19 y 17 más 17 para no volver a contar la eso da 72 la semana china eran de 5 días 72 por 5 360 o sea el perímetro suma el número de semanas y además se pueden ver muchas otras cosas ¿no? el blanco y el negro las piedras la línea y el círculo son elementos muy muy básicos de un cosmos que posiblemente lo que hacían los antiguos astrólogos chinos era reflejar ese ese es el tablero y los goques que así le llaman los japoneses ese es un tablero didáctico no es de 19 por 19 sino de 13 por 13 vengo de Cali no traje todo porque no solamente está este material sino otro venía muy pesado pero el taller que vamos a hacer de go es de 9 por 9 que está por detrás de ese de 13 por 13 entonces para que ustedes vieran muchas gracias en ese tablero se juega este juego donde yo creo que donde se cree que los antiguos astrólogos representaban las estrellas de buen augurio y de mal augurio y para no estar mirando siempre así al cielo pues bajaban las estrellas al tablero y hacían la lectura posiblemente ese sea el origen y las manipulaban como igualmente debe haber sucedido con los juegos africanos esa manipulación va dando origen a unas reglas y a esas reglas se le va encontrando un sentido lúdico y un sentido de confrontación de la realidad además y es muy interesante como esas reglas son tan armoniosas con el pensamiento de esos pueblos o sea no ver el VAO y ver sus reglas y ver el GO y ver las reglas y ver los juegos como da y el pensamiento está muy en la cosmovisión de los pueblos que lo crearon no solamente en esto que vemos sino digo yo en la estrategia en cómo se piensa en sus valores bueno ¿qué quieren ustedes que aquí pasemos más rápido que eso no nos rendiría yo creo que de pronto a mandala usted sabe qué son los mandalas generalmente son círculos y que por lo general vienen de la tradición budista zen lo tienen también los del tíbet que en un círculo representan unas figuras aquí ha llegado mucho para la meditación con colores y colorear pero entonces son esos mandalas que son un mundo armonioso y que hay una representación abstracta que permite entrar en trance y hay un mandala desde 8x8 escaqueado muy antiguo muy antiguo milenario indio entonces por eso es que coloco eso pero también la otro el origen del juego es la lucha entre los dioses y los humanos en el antiguo libro sagrado de los hindúes como se llama el majabarata el majabarata hay una lucha entre los dioses y los humanos entre los y se habla del ajedrez como una simbología de esa lucha ¿cierto? entonces mire como por eso decimos más adelante que hay una hay una conciencia allí una conciencia natural una dimensión conciencia natural cósmica y social en el juego obviamente ninguna es excluyente de la otra pero esquemáticamente podríamos decir esa 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 comunión de los africanos con la naturaleza de los asiáticos pensando en ver la totalidad cósmica y y de los occidentales el poder es lo más importante las relaciones las influencias sociales aunque en ese natural no solamente es con la naturaleza sino también social sabemos la importancia de lo social en los africanos y en las relaciones y al hacerlo también es una manera cósmica sí o sea no quería no son excluyentes pero esquemáticamente sirve como para para decir algo sobre las diferencias este también es de François Julien el de la respiración y la sobre cómo para los orientales es tan importante la respiración como una forma hasta de pensar esa respiración como armonía en que algo se expande y se contrae sí el todo estos juegos son muy muy visuales esto casi que no sale de los juegos obviamente la audición no se va a ver en el aunque también el sonido de jugar con esas semillas es muy diferente a los otros juegos pero es porque si estamos en el ambiente que digo yo por acá en algún momento lo dije la urbe me lo salté bosque, selva, campo, urbe si estamos en la selva la audición cobra un sentido mucho más importante o que o muy complementario la visión porque muchas cosas no las estamos viendo las estamos escuchando porque los los árboles nos están tapando entonces la audición es vital y la visión porque en el ajedrez y en la urbe pues digamos que la audición no es tan importante como lo sería en la otra eso como les decía la idea es como disparar cosas a partir de allí que jala eso si jala algo sirve pues si no si no no la construcción estratégica dispositivo organismo mecanismo eso ya hay que profundizar en el juego para ver como la diferencia entre esos tres el juego del VAO es un juego de dispositivos porque muchas reglas son lo que llaman compulsivas o sea la regla te obliga te obliga a centrar de determinada manera después de que usted toma la decisión hay una cantidad de movimientos y el turno no acaba como en el ajedrez después de mover una pieza sino que son muchos los movimientos que hay que hacer esos movimientos los determina la regla y digamos que cuando uno deja al contrario con dos o tres opciones sabe que que va a suceder después de tomar unas ciertas decisiones y se vuelven como dispositivos que vamos que nos van permitir llevarlo hasta una posición que sea ventajosa para nosotros organismo es porque en el go las fichas se interrelacionan no puede colocar las piedras donde quieran y se relacionan de una manera muy muy orgánica en el sentido de que las relaciones que se dan entre las propias piezas y las contrarias son de eficiencia son de el talero se va pintando no como en el otro que va cambiando va creciendo como un organismo va creciendo como esa es la como un hongo que va creciendo y mecanismo es muy parecido a dispositivo pero hay una diferencia por ejemplo y esa es una palabra que se usa en el ajedrez mucho y en la guerra que es el de batería ustedes han escuchado la palabra batería que se utiliza la pila es una batería pero se utiliza también en la guerra un cañón que es una batería y en general la batería es un un trabajo por lo menos entre dos entre dos cuerpos para producir un efecto sinérgico hacen batería entonces se dice que en el ajedrez que es mejor batería la reina o dama y el caballo que la reina y el alfil o la reina en la torre porque tiene la misma propiedad mientras que el caballo le agrega otra propiedad que no tiene la reina entonces forman un mecanismo que se cierra también sobre el rey contrario a diferencia del dispositivo esto para reflejar un poco lo que les decía de cómo los juegos nos permiten esa alteridad esa alteridad esa esa forma de pensar desde el otro salirnos de nosotros de nuestro pensamiento cotidiano ¿sí? lástima no traje una hoja para imprimirles la única manera es el correo bueno los juegos muchos de estos juegos son disciplinas mentales y son reconocidas como deportes mentales por el comité olímpico internacional cinco disciplinas que les nombré ahora con las cuales ya se ha hecho mundial de deportes mentales en el marco de los juegos olímpicos no están dentro de los juegos de verano en pleno o sea no suman medallas pero se termina en los juegos y así como se hacen los paralímpicos se hizo en China y se hizo en Londres aunque no exactamente en la ciudad de Londres sino en una ciudad francesa pero dentro del marco de los juegos olímpicos del 2012 se hizo el primero y el segundo mundial le han llamado de deportes mentales y en esas cinco disciplinas las damas han agrupado varias están las damas internacionales pero hay unas cinco que están allí el Cianchi era invitado pero creo que ya está en pleno en esos cinco porque cuando se hizo en China en el 2008 era invitado y China ha hecho varios mundiales Sporacort Sporacort es una entidad que sirve de sombrilla para los juegos no olímpicos es la que cuando se hizo los juegos en Cali es la que agrupa todos estos juegos no olímpicos y no se hizo en Río de Janeiro yo creo que en Japón si se van a hacer y posiblemente entraría el Chogi así como los chinos metieron el Cianchi los japoneses logren meter el ajedrez japonés allí el Chogi en este mes a final del mes va un jugador bogotano a Japón yo jugué ese selectivo solo jugamos cuatro en internet y no me preparé me avisaron tarde y llegué y no gané entonces entonces no pude ir y este amigo no lo localicé para invitarlo acá porque ahorita finalizando este mes va para va para Japón a un torneo que hacen cada tres años en Japón y le llaman el foro el foro mundial de Chogi no siempre lo han hecho en Japón lo han hecho en París también y es cada tres años dentro de tres años es el los Juegos Olímpicos entonces seguramente coincide con el foro y lo harán si no si no abraza los Juegos Olímpicos al Chogi el mundial dentro de estos allá en el marco de ese Juegos Olímpicos harán el siguiente torneo otra vez otro juego en el cual si se gana también invitan con gastos pagos como va a ir Hans Bayer a ese a ese mundial miren ustedes un mundial un torneo de Go o como este es en este es en Japón los jugadores no este es un auditorio este es un auditorio donde los jugadores están por acá están allá atrás allá atrás acá y esta es una mesa un tablero mural para dos comentadores están comentando al público y no sé si los otros están detrás de un vidrio que no están oyendo los comentarios que los ahí leen del sonido como si fuera jedrés ah no hay una foto de fútbol en un estadio que se podría asimilar en un estadio una partida gigante de Go y el estadio lleno viendo la partida eso sí sería como el fútbol o vean ustedes como las posiciones son muy similares miren ustedes esta posición y mirenla acá bueno aquí es igual totalmente pero esta posición de acá deriva una piedra más y colocó la otra negra ¿sí? derivo de esta entonces cómo va desarrollando pedagógicamente una partida para enseñarle al público o una partida entre maestros al finalizar la partida entra a la prensa aquí ha finalizado y deben estarla comentando que es algo que se usa mucho al finalizar la partida ver qué fue lo que pasó qué pasa si hubiera jugado aquí ¿sí? ambos aprenden mucho al hacer eso bueno voy a hablar de las cuatro participaciones internacionales que he estado para que esa otra forma de ventana de cómo le abre esa ventana nos abre puertas para conocer estas culturas y para practicar con jugadores expertos de estos juegos estuve en el 2009 en Corea en una ciudad pequeña pero muy histórica que se llama Jeonju hace dos años en Kazajistán en el tercer mundial hace un año en Kirguistán en el mundial de juegos nómadas y hace un mes en Astana la capital de Kazajistán se hizo en el marco de Spuastana la exposición internacional que duró tres meses una exposición donde el futuro de la energía era la el lema de la exposición esta foto fue en Corea jugando Go con un jugador de Madagascar Madagascar donde queda la isla más grande de África en el océano Índico es una isla más grande que Colombia creo que tiene dos millones de kilómetros cuadrados una isla inmensa ahí había dos jugadores africanos me parece que jugador de Suráfrica y de Madagascar nada más aquí estamos empezando sí señor ahí estamos empezando ahí se han colocado unas piedras bueno es muy difícil en el tablero enseñarles se van colocando las piedras que inicia el tablero vacío y se van colocando las piedras de una en una con el objetivo de hacer territorio por acá tengo libros y ah ya aquí por ejemplo aquí por ejemplo ya ha acabado la partida aquí se está apenas haciendo esa aquí estamos en la mitad del juego estamos en la mitad del juego esto es muy fuerte para el negro pero el blanco tiene forma de reducirlo por acá y reducirlo por acá eso no significa que el blanco no puede invadir acá pero ahí ahí la partida ya ha finalizado si no ha finalizado está por finalizar este territorio es negro cada uno de estos puntos se cuenta como un punto de territorio hay dos formas de contar los chinos cuentan las piedras que hay en el tablero y las piedras libres que rodea y no cuentan las capturadas los japoneses cuentan las capturadas pero no cuentan las piedras y eso hace que una partida entre chinos con las reglas chinas o con reglas japonesas solamente haya 1% de partidas que al cambiar de regla tendrían un resultado diferente o sea que son muy similares es más similar que los tenistas jugar en cemento o sea un buen jugador de tenis juega bien en cemento y juega bien en tierra pero puede tener diferencias puede no ser tan bueno en una como en el otro en el gobo el ajuste es mínimo el ajuste que tiene que hacer es mínimo entonces este es territorio negro estos puntos son del blanco el blanco tiene acá estas piedras rodeadas que también se van a contar por un punto esto de acá también lo va a capturar el blanco nos queda poco tiempo así que voy a acelerar entonces se agarró como en el grande el negro pero el negro para haber iniciado tiene que ser más puntos de territorio lo primero lo segundo es que es que estas piedras no estas dos piedras blancas las termina de capturar el negro o sea que esto también es negro debe tener algo capturado el blanco que no veo aquí creo que todo esto es capturado por el blanco no logra formar dos ojos de libertades internas separadas porque si esto no estuviera muerto eso es algo que el negro sería muy grande y hace rato hubiera abandonado el blanco no compensa es porque esto de acá debe estar muerto habría que verlo con más detalle eso es algo interesante uno en el ajedrez ve un diagrama y sabe y sabe que ganó se ve el jaque mate por lo localizado en cambio en el go se ve un diagrama y hay que pensar a contar los puntos quién ganó o sea se termina la partida y entre principiantes sobre todo y no se sabe quién ganó hay que contar los maestros si van contando y al final si al finalizar la partida o sea 10 jugadas antes o más tienen 5 puntos de diferencia abandonan y solamente las partidas que son muy cerradas se juegan hasta el final amistosa una hora entre profesionales por ejemplo le digo en el chogui en el chogui los profesionales juegan a 6 horas por jugador pero ya es algo exagerado y se juegan 2 días en el go se llega hasta jugar creo que todavía torneos de 4 horas por jugador pero normal es como de 2 horas hay diferentes tiempos según el reglamento en estos espacios no no hay como la programación pero como hay 3 hay 3 de go podríamos cambiar uno pero como pero no se puede porque hay inscripción previa entonces la gente llega esperando el go pero como son 3 horas si te puedo traer un torneo un talero de chogui y dedicarle la última hora si el público lo quiere entonces pasemos unas imágenes rápidas para que ustedes vean la algo de esto bueno no más subí estas 3 fotos de de Corea aquí ya estamos en Kazajistán hace 2 años y medio con un jugador de Mongolia miren ustedes los organizadores SS si señor de 2 filas por 9 162 se necesita 81 para tener la mitad y 82 para ganar vamos a hacer 2 talleres de Toguzco Malá los invito a que y en ese taller de Toguzco Malá podemos hacer un taller de Agualé previo que es más fácil entender Toguzco Malá aprendiendo Agualé y de pronto también si hay tiempo hacemos uno de bajo es un juego muy profundo y ustedes lo pueden llegar a su casa en un panal de huevos hacerlo o también pueden descargarlo en Android buscan Agualé en Android Toguzco Malá todos estos juegos que hemos hablado se pueden descargar para Android con buenos programas y como decía don Eduardo en 5 minutos se aprenden las reglas aunque claro que para salir de dudas es mejor jugar la partida entonces al jugar la partida en media hora ya han solucionado las dudas miren ustedes lo numeroso los organizadores y eso que aquí no estaban los voluntarios ni más organizadores la mayoría de ellos son jueces y el presidente de la federación el Masacho Tayep que ha escrito libros muy importantes sobre el tema que es el secretario de la federación y no todos son de Kazajistán acá hay de China de Kirguistán un poco también le da seriedad digamos a que los jueces no sean todos del mismo país este también juega en Kazajistán este señor se llama Nino Bezela ha estado viviendo en San Sibar él ha creado una página para jugar VAO por correspondencia muy interesante que se llama Kivao y aquí está con el jugador de Afganistán y los otros son este este joven es de Tayikistán y dos organizadores Kazajos Zed Bonti es de Londres preside la federación de Agualé que está en Londres y estos dos jóvenes voluntarias Kazajas y este señor que es el que diseñó este juego muy interesante este tablero que cuenta las piedras las bolitas muy muy estético y muy funcional ese tablero ya estamos en hace un año en el mundial de juegos nómadas el desaliñado que está ahí con esas reinas soy yo porque porque la maleta no llegó conmigo a Kirguistán aquí ya no estoy tan desaliñado ya estoy un poco más ya más aliñado sí cuando cuando salía a la montaña a ver los juegos no me había llegado la maleta y aquí alrededor de esta montaña de este valle muchos juegos de los que les digo se practicaban el de el de el de cazar con con halcones como llama la cetrería sí y otros juegos también estaba el de armar la tienda nómada la yurta el que primero arma la yurta y por grupos familiares y de muchos pueblos de de Asia Central que son derivan de esta cultura nómada Kazajistán Kirguistán Afganistán Tayikistán Uzbekistán etcétera Mongolia especialmente que es como la cuna de ese de esa cultura nómada aquí estamos en un barco este señor de acá es el 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 anfitrión en este caso son pareja el señor Canchivek nos invitó allí al barco y hizo la federación de juegos mancala quiso que nos reuniéramos y invitarnos a que construyéramos una federación de juegos y entonces el próximo año en Kirguistán se va a jugar no solamente Togus Korgol y Mangala sino también a Gualé esos tres juegos van a estar allí en el mundial de juegos nómada en la Gualé que es africana ahí estoy con este tipo de presentación es muy muy típico de esta zona de Kazajistán de Kirguistán pero cuando veo otras fotos de eventos en la zona las mujeres los modelos se visten con este traje es típico muy similar esto es allá todavía este es un talero de Togus Korgol es exactamente las reglas del Togus Kumalak pero es con este diseño y no han querido unificar un nombre común el uno le llama le hace énfasis a su nombre la jugadora de Estados Unidos y la de República Checa esta ¿señor? nueve bolas pero cuando uno busca el Kumalak entiendo yo que quiere decir las heces de cabra es que los antiguos estos pueblos vienen de pastores entonces las fichas ancestrales eran este es de cabra o de oveja entonces el Kumalak el Kumalak es eso pero entonces ellos dicen nueve bolas muy asépticos Raddan es baloba checa y esta jugadora es turca el próximo mundial se va a hacer en Turquía dentro de dos años no se hace en Kazajistán sino que se va a hacer en Antalya una ciudad importante histórica de Turquía ahí estoy jugando Agualé también se hizo un torneo de Agualé ya informal el jueves en la noche cuando finalizó los otros torneos este es uno de los mejores jugadores del mundo de este juego Trevor Simon de Antigua y Barbuda miren la tabla no les decía mentiras octavo en el torneo en el torneo en el torneo principal en el torneo clásico por hombre y país de sexto porque Kazajistán aquí va un solo país Kirikistán acá va un solo país Mongolia Alemania y China por acá quedó el otro de China aunque para ser sinceros quedé octavo empatado hasta el 13 en los mismos puntos el desempate quedé primero hay otros dos torneos como les decía en los otros dos torneos también hice cuatro puntos y quedé en el puesto 11 ese fue el balance para vean este juego lo construyeron para Espuastana aquí estoy con David Coutin que es de Estados Unidos y le gusta andar en pantaloneta esta dice que es la esfera es la esfera de edificio más grande del mundo la que construyeron para Espuastana no he subido las fotos que tomé en la expo tomé bastante pero no tuve tiempo de recorrerla toda o sea que las fotos son son apenas una parte escribí un poema de la Gualé pero yo quería darle tiempo al público para que conversaran no sé hacer preguntas o lo que le invité al maestro que nos hablara del IFA o María Isabel Mena si nos quiere hablar de África en la escuela o ustedes si tienen alguna pregunta felicitar este trabajo en realidad que este tipo de información la requieren todos los colombianos y colombianas que sabemos tampoco por ejemplo del continente africano y si no sabemos ni siquiera cuántos países hay en África menos sabemos la gente con que ha jugado cómo ha hecho transmisión cultural a partir de los juegos creemos que lo único que hay en el mundo son las muñecas Barbie y entonces luego vamos a tener efectos muy complicados sobre la psique de los niños y las niñas en la interposición que ellos hacen de sus figuras y de sus referentes yo creo que el Estado colombiano está en mora de recoger este trabajo de ponerlo en las escuelas en los colegios en las universidades para que pensáramos el mundo de una manera más holística y más generosa creo que entonces esta pequeña picada que nos ha hecho aquí nuestro colega ha dado donde es porque creo que cada uno de nosotros se va pensando que en realidad necesitamos todo esto y lo otro que casi uno no piensa con los juegos es la posibilidad de hacer terapia social con ellos de reconocer al otro no sólo para competir y para ganar sino para ser el otro para ponernos en los zapatos del otro y de la otra en ese sentido yo creo que si hay unas comunidades que han hecho del juego una terapia colectiva han sido los africanos justamente por todo este mar de invisibilidad por todo este asunto pendiente que tiene tanto la academia como la sociedad con todos nosotros entonces en ese sentido mis más grandes felicitaciones yo he soñado con que un áfrica en la escuela lo vamos a inaugurar con los juegos africanos creo que en algún momento ese sueño se va a cumplir porque nos lo merecemos socialmente entonces nada invitarles a que continúen a que no fallezcan yo sé que ha sido una labor titánica les quiero contar que yo la primera vez que vi la exposición en Cali yo no lo podía creer y yo estoy digamos en el mundo de lo afro a mí ya hay pocas cosas que me sorprenden y yo quedé gratamente sorprendida después tuve la oportunidad de interrelacionar de manera más cercana con ellos y no he parado entonces de felicitar este trabajo y la continuidad de pensarnos el mundo a partir de lo que la gente juega vive ama se sonríe jugando con estos riesgos ancestrales muchas gracias para mí es muy grato Oscar que hayas presentado este trabajo y la forma como lo presentaste porque efectivamente las actividades que se desarrollan sobre todo en este tipo de juegos están relacionadas con muchas cosas con muchas interpretaciones que podíamos hacer pero cuando tú mostraste el tablero claro el tablero es un instrumento que tenemos en la en la religión yoruba el tablero se lo dieron a Orula hoy es el día de Orula 4 de octubre pero cuando ustedes relacionan 4 de octubre también es el día de San Francisco y ustedes recuerden que los chocuanos están hoy finalizando San Pacho o sea hoy están finalizando San Pacho que empezó en septiembre y lo están finalizando ahora el 4 de octubre amplíenos un poco más quién es Orula Orula es un hijo de Olofi y al cual se le encargó el tablero que es el tablero de la adivinanza por eso cuando uno se consagra en Ifá uno es babalado que quiere decir el sacerdote de los secretos porque a través de este de ese tablero cuando uno tiene una cadena que se llama el coli la tira tiene 4 4 posibilidades de cambiar y eso va dando los signos y en esos signos nosotros le hemos pasado presente y futuro a la persona digamos se parece en cuanto que también se juega a ser digamos no aquí en estos tableros no se parece mucho este tablero más que todo se parecería porque nosotros tenemos aquí cogemos un coli que es un no lo tengo aquí pero bueno lo tira uno así entonces cae de diferentes formas y esas formas es las que uno dice ah este es el signo tal y todas las personas en el mundo tenemos un signo con el cual nacimos con el cual estamos en el mundo por eso no cuando uno dice que las cosas son casuales no son casuales es que te tocaba están determinadas nosotros tenemos un determinismo en este orden y ese es lo mismo que también cuando yo estaba haciendo un curso de astrobiología y en astrobiología también uno empieza a mirar como todas esas interpretaciones de las casas de los signos de los planetas van indicando como es que las personas tienen ya trazado un destino lo que hace lo que hace Orula es poderle leer el destino a las personas ahora ese destino no es tan determinista pues que no se puede actuar sobre él lo que la persona está obligada o sea conocerlo para que pueda actuar también con respondencia por ejemplo si yo tengo algunas cosas que son lo que van a ser en el signo como dificultades yo tengo que ir buscando cómo superarlas y por eso nosotros en esta religión tenemos también nuestros santos los orichas que son los que nos acompañan y cada uno de nosotros cuando los registramos le decimos que oricha te acompaña y ese oricha es al que uno le ofrece cosas pero la relación de nosotros con los orichas es diferente a la relación con los católicos o sea los católicos frente a los santos pues se arrodillan los veneran todo eso nosotros los orichas son nuestros compañeros y los ponemos a trabajar para que nos hagan cosas y si no nos cumplen nosotros le suspendemos ¿sí? y esa práctica cuando uno va por ejemplo a Barbacoas la ve con el niño de Atocha el niño de Atocha también ellos le piden al niño de Atocha alguna cosa que quieren lograr y si no la pueden lograr entonces ponen al niño de Atocha en la puerta ¿sí? o sea como diciéndole tú no me has cumplido y hace poco un babalado me decía a mí no se pongan a darle tantas cosas a los santos porque ellos se emboban y se engolosinan y no te trabajan y vos querés que te trabajen entonces hay que de todas formas ir con dosis pero digamos rescatar este trabajo como dijo María Isabel es muy importante y es doloroso realmente que habiendo una cultura tan rica como la que nosotros hemos podido conservar en este país no circule en la escuela sea una cosa marginal cuando ellos me presentaron eso yo estaba tan emocionado y en ese tiempo yo estaba en la Secretaría de Educación dije no esto se va a poner a funcionar a todo el mundo le va a gustar porque como en la escuela hay mucho desorden pues ¿quién puede hacer orden? pues el juego ustedes recuerden que cuando alguien hizo una investigación por ahí y le preguntaba a los muchachos que era lo que más les gustaba de la escuela y yo pues el recreo descanso y esta es una forma de descansar pero pensando y si lo presenta así como lo presentó Oscar pues la persona va haciendo historia va haciendo geografía va haciendo biología va haciendo todas las áreas van articulándose así y no como las tenemos en la escuela cada una cada cosita una pastillita aquí otra pastillita acá y cuando hablan de integración entonces hablan de otra cosa que desintegra yo quería transmitirle a ustedes una pregunta que hizo una persona del público este fin de semana aquí en el museo porque ustedes vieron esta temporada se llama Juegos de África y del Mundo y es una forma de hacer participar al África en el museo porque pues aparte de que todos somos africanos puesto que la humanidad se originó en el África todos tenemos también esa delicia de compartir con lo africano y la señora que era maestra me preguntó ¿será que en el Chocó pues no la reflexión empieza así este juego de la Gualet tiene más de 3.000 años entonces ella preguntaba ¿será que los africanos esclavizados que llegaron a Colombia a la actual Colombia y que llegaron al Chocó traían los juegos y la respuesta es sí porque estos juegos los juega la gente en los semáforos en el África los jugaban hace 2.000 años los jugaban hace 3.000 años y entonces la respuesta con toda seguridad los traían pero entonces la pregunta se convierte en hoy en día habrá pues historia habrá tradición de algún juego de estos que abre unos 6 huequitos o 12 huequitos en el piso y se pone a mover semillitas ¿eso se ha visto o no se ha visto? de hecho yo creo que uno de los estados del arte que más deberíamos gozarnos en Colombia con toda esta cantidad de comunidades ancestrales que hay es un estado del arte sobre lo que los juegos los juguetes y aquí me estoy acordando de un trabajo que acabé de ver en los Estados Unidos donde los arqueólogos con los antropólogos con los historiadores están haciendo excavaciones en las grandes haciendas esclavistas y ahí están encontrando por ejemplo con qué jugaban los niños esclavos eso es una cosa que nos debemos en Colombia eso es una cosa que uno lo piensa y se eriza no como Amparo Grisales pero sí pero sí nos vemos en todo eso ¿cierto? y entonces yo creo cuando uno ve ciertos juegos ahí en la tierra y ve estas fotos que nos trae pues uno dice por ahí algo pasó algo pasó y algo se quedó ¿sí? se trajo en el barco se transportó en esa memoria profunda que mantenemos todavía lo que señalaba el profe con la Virgen y con los santos y con Tomás eso lo trajo eso no se lo inventó Europa y lo trajo en los barquitos de Colón eso lo trajeron los esclavizados con su cuerpo con su memoria estoy absolutamente segura y claro en la medida que este tipo de ejercicios va apareciendo en el escenario así con fuerza con seriedad y mucha más gente los jóvenes que nos están acompañando hoy se sentirán motivados a que esto parte de nuestra configuración histórica antropológica sociológica estoy convencida de que haya unos traslados y unas transhumancias muy interesantes por develar gracias yo tengo un primero un comentario que me pareció que es como de lo que están hablando ahora y después una pregunta el comentario yo creo que histórico tiene que ver como con la obligación de la traducción cosas como los juegos y como los bailes no pareciera que no tienen como traducción posible mientras que la historia la lingüística la política la economía digamos que puede ser traducida dentro de ciertos mecanismos y yo siento que lo que sucede con los juegos en los lugares del mundo es que gracias a que no había una acción política que pueda traducirlos y definirlos y reconfigurarlos cada vez más sociedades como las sociedades que no han tenido oportunidad de entrar a los mecanismos institucionales y sobre todo occidentales de comunicación como es la política y la escritura digamos encuentran o nosotros podemos ver en estos juegos en los bailes en la comida lugares históricos o tránsitos históricos muy largos el problema un poco en la escuela sería porque tendríamos que traducirlos para poder enseñar cosas occidentales o cómo hacer para más bien hacer el ejercicio de traducción contrario como hace con el go la idea de explicar tenemos el fútbol tenemos el fútbol como una de las cosas que se enseña en el colegio más importantes y se olvida realmente las tradiciones nuestras pero el fútbol es un caso particular que me parece muy interesante porque es el lugar donde los latinoamericanos hemos logrado perfeccionar el mecanismo el mecanismo occidental llega a América como un juego y se perfecciona en América es decir se traduce al punto en el cual la sociedad latinoamericana puede culturizarse y mostrar su cultura a través de un mecanismo occidental cómo hacer digamos para entender que la matemática la geometría la agricultura la economía se puede enseñar digamos desde desde un juego hacer ese ejercicio de traducción pero es más un comentario porque no sé si alguno de nosotros tenga la respuesta ya la habríamos hecho el comentario tenía que ver más como con la idea de el sonido la visión y la la tercera parte digamos comparando las tres culturas la audición la visión y la respiración y la respiración sí exacto y era un poco más cuando se juega es importante o cuando se juegan sonidos juegos africanos es importante digamos el cuerpo no solamente la mente el sonido el movimiento la energía aquí tengo el micrófono a ver es interesante digamos ver como las fichas se cogen diferente para jugar go para jugar ajedrez o para sembrar ya hay una corporalidad allí que podíamos tener en cuenta lo de la audición también es porque el juego es muy rítmico miren ustedes que una partida de ajedrez en vivo que se hace por ejemplo en Italia en Marostica así como vivo la de Chogui que se hace en un pueblo llamado Tendo en Japón en Marostica cada dos años entiendo yo que son los años impares en septiembre se hace una cosa parecida y hasta más grande dura todo un fin de semana tres días se hace una partida en vivo para celebrar que hace unos 500 años la hija del noble tenía dos pretendientes que se iban a batir en duelo por Leonor y entonces en vez de eso el padre les planteó una partida de ajedrez muy inteligente porque además casó a la hija menor que dice en las malas lenguas que era fea la casó con el perdedor entonces en vez de tener un muerto en su en vez de casar a una sola hija y tener un muerto en su zona casó a los dos y eso entonces hace que en toda la plaza de Marostica hay un talero gigante y miren ustedes que una partida de ajedrez en talero gigante tiene algo teatral hay hasta un programa de ajedrez que se llama Battle Chess donde se ve ese teatro como muere una ficha y hace todo un drama y coge la espada en el Go no les puse la foto al lado de la muralla china se hace una partida de Go en vivo también y llega el jugador de Go y se queda sentado toda la partida porque una vez colocada la ficha no se mueve pero si ustedes hicieron una partida de Agualé en vivo que ojalá lleguemos a hacerla hace un año yo tuve la fortuna de estar en el grupo de danza de Delia Zapata Olivella del grupo de la hija que Delia Zapata murió la hermana del escritor Zapata Olivella ¿cómo es el nombre del maestro? de Manuel Zapata Olivella que queda aquí en el centro estuve haciendo alcancé a tener como unas 16 18 sesiones con la hija Delia Zapata ¿cómo se llama la maestra? Edelmira allá ella Edelmira quiere montar la partida de Agualé en vivo en vivo y ellos hacen danza de laboreo y todo eso entonces mire ahí como la audición el ritmo o sea es que para los africanos la danza es vital y donde hay música hay danza y donde hay africanos hay música o sea que está todo allí está todo allí ligado y donde hay 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 y donde hay